¡Ya, muchachos! ¡Ya mereció! ¡Arriba! ¡Aspierten! Oye, Fleck, ¿nos cuentas un chiste? Usamos la música para sentirnos plenos. Para equilibrar lo que está roto en nuestro interior. No soy nadie. No he hecho nada con mi vida como tú lo has hecho. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Dinos, ¿qué cambió, Arthur? Te diré lo que cambió. Ya no estoy solo. De eso deberíamos estar hablando. Quiero ver quién eres de verdad. Gracias por ver el video.